Ya no tiro mis cajas vacías a la basura, aquí tienes un super truco, increíblemente útil para darles una segunda vida y contribuir al reciclaje. Para comenzar, abrimos cuidadosamente las dos partes de la esquina de la caja, como se muestra en el proceso. Y luego, con unas tijeras realizamos un corte estratégico. Continuamos cortando la parte central, ya que solo necesitamos la sección donde se encuentra la tapa. Ahora bien, ¿para qué sirve este ingenioso recurso? La respuesta es bastante práctica. Podrás utilizarlo para sellar herméticamente tus fundas de alimentos, evitando así que los insectos ingresen y dañen tus provisiones. Cuéntanos, ¿desde qué ciudad o país estás viendo este video? Nos encantaría saludarte en nuestro próximo video. Hoy, enviamos un saludo especial a Josefina Figueroa de Cuba, Elvira Navea de República Dominicana. Agradecemos a ambos por ver y compartir nuestros videos. En muchas ocasiones, los insectos se cuelan en las bolsas de alimentos sin que nos demos cuenta, lo que puede generar malestares al consumirlos. Con este sencillo truco casero, tus bolsas de alimentos estarán más seguras, proporcionando tranquilidad y preservando la calidad de tus productos. Este proceso no solo es útil desde el punto de vista práctico, sino que también contribuye al cuidado del medio ambiente a promover la reutilización de materiales. Es una pequeña acción que marca la diferencia al reducir la generación de residuos y fomentar la conciencia ecológica. Así que, en lugar de desechar esas cajas vacías, dale una nueva utilidad y conviértelas en una herramienta práctica para proteger tus alimentos. La creatividad se manifiesta en las soluciones cotidianas y este truco es un claro ejemplo de cómo transformar objetos simples en recursos útiles. Que este consejo casero no solo te beneficie a ti, sino que también al planeta. Bendiciones para todos. Reutilizar las cajas vacías es una manera práctica y efectiva de hacerlo. Que esta idea inspire a más personas a encontrar nuevas formas de aprovechar al máximo los recursos disponibles y a cuidar nuestro hogar. Gracias.